Ahora sí hay gente joven con muchas ganas, con mucha conciencia, con mucha claridad de realmente llevar a cabo y bueno son ellas las que están llevando el proyecto a nivel de educación Que se involucre mucha gente, que nos ayude, necesitamos fondos para adecuar la escuela según nos pide el Ministerio de Educación y bueno ganas de todos los padres, familias y gente de fuera también La campana en la mañana ya nos llama Ahora puede haber un movimiento y no solo de los padres que están en esta escuela sino de padres que han querido otros años comenzar este impulso y no ha comenzado Es un lugar respetuoso, de aprendizaje natural Es una escuela con luz abierta, con colores llenos de plantas dentro de lo que podamos en Lanzarote y con niños corriendo por ahí, yo veo mucho color, mucho color, mucha luz y realmente alegría en la escuela Lo que tenemos la suerte de conocerlo y de vivirlo lo tenemos más que claro Pero que nuevas personas conozcan que existe, creo que es importante Para mí es muy importante eso el ver, que vean los niños de dónde se producen y cómo se producen las cosas La educación Waldorf tiene ese pilar, el pilar del ser humano por un lado y por otro lado el balance del niño, busca niños equilibrados Hoy en día en una sociedad como la que vivimos, tan hostil, tan compleja es importante saber equilibrarse Necesitamos comprar esa casa que ya hemos encontrado, que estamos en negociaciones con la gente pero que nos requiere una inversión de capital que en este momento no posee la asociación y que estamos moviendo a través de galas benéficas, de donaciones, de todo, de rifas de todo tipo de actividades para recaudar fondos para poder pedir el crédito